Bueno, aquí estamos en un nuevo combat Gilbert Melendez vs. Donald Cor... Cerrone Bueno, yo soy Gilbert Melendez Así que vamos a intentar hacer una Melendezada Vamos allá Let's go to the party Epa Vale Uff Uff, nada, un rodillazo bien guapo Vale Vamos los dos bien Uff Se intenta ir Se está intentando recuperar Vale 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 Vamos a castigarle el lomo también Por todos lados Que no sepa por donde le vienen Vale No lo hemos... A ver si conseguimos rematarle Vale, buena 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 Buen KO Buena, buena, buena Buena partida Nice Vamos a ver Nos vemos en el próximo combat Hasta la próxima, chao Bueno, aquí estamos en un nuevo combate de Espoch UFC Peso semi-pesado Victor Belfort vs. John Jones Yo soy Victor Belfort Y vamos allá Esto no sale esta partida Venga Vamos allá Vamos allá Venga A ver Venga Vamos Vamos Joder Alucino Y me estoy Alucinante, tío El alucinante hombre de las nieves Dios mío Yo estoy alucinando Me está quitando demasiada vida Esa No No lo entiendo A ver, venga Por favor Tío O sea Es que Que combate más de puto desequilibrado Coño Es que parezco lentísimo A su puto puto lado Tío Yo sé que es el mejor El otro Pero Coño O sea No lo reflejéis tanto en el juego Que no hay equilibrio Ninguno O sea Es que no le Ni le daño Tío Joder Tío Pudo ni liberarme Tío Agueso Si le damos la vuelta Por lo menos No se puede Tío Joder Pues vamos a levantarnos Porque no veas que aburrido Venga Coño Toma 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 Casi Pero no Se acabó el primer round Va a irme al estómago Todo el rato Por lo que veo Voy a intentarle Yo que sé Es que no sé qué hacerle Es que Hay mucho desequilibrio No No le hago daño Tío Me tengo que acercar yo a él Me da una rabia eso Mira, le tengo un puñetazo super guapo Y apenas le pasa nada Estoy super hecho polvo Pero en serio ¿Crees que me vas a hacer algo? Si lo único que estás haciendo Es que me recupere la vida Buah Joder, tío Me va a ganar así, tío Venga Venga Vamos Lo mío se cansa enseguida Sin embargo El suyo está Pues fresco Como una rosa Y tiene unas piernas Súper largas Tío Es que eso me Me imposibilita todo Vamos Venga Venga Vamos Buena Ya se ha recuperado ¿Ves? Wow Me he liberado, tío Este combate va a ir hasta el final, eh Hasta el tercer round Porque esto no tiene pinta de Arrodillazo limpio No me gana, eh Nada, tío Ni él ni yo Me está costando muchísimo O sea, se notan mucho Los puntos extra que tiene O sea Es una putada esto, eh Vamos Joder Joder Vamos No, me estoy liberando Y no puede ser No, no puede ser O sea, ya lo digo Que no puede ser Porque me estoy liberando Vamos Vamos Joder Esos tirones guapos Venga Si, no Y se acabará cayendo Joder ¿Qué le pasa ahora, tío? Los tirones Sí Esperando a ponente Pues se me queda Menuda puta gracia Así de claro Os lo digo No tiene ni puta gracia Esto Hijo Venga, tío Venga, tío Venga, tío Uy Uy, dios mío Uy, dios mío Así se va a acabar el combate Porque no me deja irme Yo Algo En este juego Le falta El poder liberarte Un poco Más fácil De este tipo de cosas Porque si yo le doy a cubrirme Y ahora Y ahora Y ahora intento hacer esto Ya debería poder soltarme O sea, me estoy intentando soltar O sea, no puedo Se va a acabar así el combate Y no me gusta nada Por decisión del jurado Tío Nada Decisión del jurado Espero ganar yo Porque no 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 es justo No tiene No es justo, tío No es justo Por favor Están cogiendo ese mejor momento Ya me están jodiendo Ya, mejor momento suyo también Tercer momento Mejor el suyo Ya veremos Claro Nah, ya hemos perdido Chavales O sea, no os hagáis ilusiones Hemos perdido Un poco injusto Un poco el sistema de control Hay que pulirlo ya A esas alturas Cuando ya empiezas a mejorar Bastante en este juego Te das cuenta Que hay que mejorar Muchas cosas del juego Muchas, muchas cosas Y es una putada La verdad Porque este tipo de peleas No No hacen ni puta gracia La verdad